Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 25 de enero y usted ya estaba viendo el título, Sin Tregua. Nos referimos, por supuesto, a lo que veníamos señalando, que este iba a ser un verano en donde las noticias no iban a dar tregua, tanto desde el punto de vista externo como en el local. Sin ir más lejos, nos remitimos, como es costumbre, a nuestras dos últimas columnas que todavía están en nuestra página web. Cuando las titulábamos los ejes del debate nos referíamos, por supuesto, a la economía, a la inseguridad y también el plano externo. En ese momento, nos referíamos hace 15 días atrás a la irrupción de Bolsonaro en la región, a lo que se ha sumado a esta crisis que estalló en Venezuela casi como un final anunciado. Eso por una parte. Y también decíamos hace exactamente una semana que la vara está cada vez más alta. ¿Para quiénes? Para los dirigentes argentinos que tienen que dar más que críticas o análisis fáciles, propuestas concretas. Pero en esta oportunidad, en esta jornada, hemos tomado dos puntitos muy determinados, dos temas muy, muy puntuales como Venezuela y extinción de dominio. Sobre Venezuela, mantuvimos, y ya está en nuestra página web, un diálogo con el analista internacional Jorge Castro, y nos preguntábamos si, en definitiva, Venezuela es un caso aislado o puede llegar a ser el escenario nuevamente de las tradicionales pulseadas que mantienen las grandes potencias. Y por otra parte, también preguntarnos si, por el otro lado, es simplemente una mala praxis de políticas trasnochadas que han desembocado en una crisis humanitaria que va a requerir inmediata respuesta por parte de los organismos multilaterales, pero particularmente por parte de los países de la región, en donde obviamente la Argentina tendrá que desempeñar un papel destacado. Y en cuanto al otro tema, extinción de dominio. Un diálogo que también está en nuestra página web con el constitucionalista Gregorio Badeni. Porque más allá del debate, de las opiniones que se han generado sobre este decreto de densidad y urgencia que firmó el presidente de la República sobre el debate sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, quizás a lo mejor el plantear el tema que venía demorado en el Congreso va a quizás poner blanco sobre negro cuando con toda seguridad en febrero este tema ya sea porque las comisiones bicamerales tienen que analizar los decretos de densidad y urgencia o el Ejecutivo opte por transformarlo en un proyecto y enviarlo a extraordinarias en el mes de febrero. Va a poner blanco sobre negro para que todos y cada uno que tengan que opinar en los recintos, tanto del Senado, de la Cámara de Diputados, como en este tema, fijen claramente su posición sobre dos temas tan importantes y claves para una sociedad como la Argentina, que es la corrupción y el narcotráfico. Como estos temas están pendientes y puede haber novedades, no solamente en febrero, quizás en los pocos días que resta para que finalice este mes de enero, nos despedimos como siempre, hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.